El diputado a la Asamblea Nacional se encuentra detenido bajo acusaciones de presunto atentado contra Maduro. El partido primero Justicia denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia ingresó a la fuerza a la residencia del diputado Juan Requesens. 11 y 16 de la noche acaban de ingresar a la fuerza funcionarios del SEBIN a la residencia de Juan Requesens para sembrarlo, indicó el partido en su Twitter. Más información en breve La organización difundió un video en el que más de 30 funcionarios allanan la residencia del diputado. Portabola Portabola Enlaces patrocinados Enlaces patrocinados Enlaces promovidos Enlaces promovidos Te recomendamos Wealthmastery.sg This forex duo in Singapore is revolutionising the market Wealthmastery.sgandaukistory Hay babysitter heres nois upstairs, so that checks hidden camera oukistory Undo stories and final photo, what happens next is insane out. Orifini stories and undo trendif 5 types of girls you should never marry Trendivundo Vikings free online gameplay This for 1 minute and see why everyone is addicted Vikings free online game undo back hero Back hero products always back pain on the end for all Rick Howe Back Hero Undo 12.345.678.910